patagónicas y se desarrolló la primera técnica, la jornada, la primera jornada técnico comunitaria de prevención de incendios forestales que se desarrollará hoy, hoy, hoy justamente y por ese motivo estamos en comunicaciones con el señor Newell. Max Newell, muy buen día, Federico Carrasco lo saluda y Miriam Camargo. Federico, Miriam, buen día, ¿cómo están? Y muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar allí en San Martín de los Andes esta jornada? Correcto, como bien vos lo dijiste, esta es la primera jornada técnico comunitaria de prevención de incendios con la idea de de formar redes comunitarias de prevención y de alerta temprana de incendios forestales. Se va a desarrollar en dos días, el primer día va a ser en San Martín de los Andes, arranca hoy a la mañana a las ocho y media, es abierta y gratuita, y el segundo día va a ser en Junín de los Andes, en la sociedad rural del Neujén, también arrancando ocho y media, estimamos que va a durar hasta hasta la una, una y media más o menos, y bueno, contamos con la suerte de tener muy buenos expositores, así que estamos muy contentos. Max, ¿por qué es importante el trabajo que se realiza a través de estas charlas que son de prevención? Mira, Miriam, nosotros lo que estamos viendo es que estamos organizados para lo que es supresión, para lo que es combate, hay muchas organizaciones e instituciones bien coordinadas para para ello, ¿verdad? Pero vemos que se podría hacer bastante más trabajo en lo que es prevención y nosotros un poco lo que estamos buscando es generar e instalar el tema de que la prevención es algo de todo el año. Hay muchas tareas que se pueden hacer para llegar a la mejor preparados a la temporada de incendios, ¿no? La verdad es que todos los años se pierden cada vez más miles y miles de hectáreas de bosque nativo y también estamos viendo graves problemas con lo que son incendios de interfase, donde incendios que por ahí comienzan en áreas rurales avanzan sobre la zona urbana. Entonces, vemos que nunca todo el trabajo que se pueda hacer de prevención va a ser suficiente y cuanto más podamos hacerlo, cuanto más podamos hacerlo de forma integrada con los distintos organismos, instituciones, involucrando a la sociedad y a las comunidades, es muy importante. Así que un poco lo que estamos buscando con esta jornada es generar ese espacio para un intercambio constructivo, para una difusión, comunicación y trabajo conjunto. Respecto a eso que decías, Max, es algo que últimamente, ¿no? Uno va conociendo también esto de los incendios interfase y tiene que ver un poco, si no, por favor, corregime, con el avance que de alguna manera las poblaciones también van teniendo en el territorio de lo que es el bosque. Es exactamente así, cada año, bueno, como lo hemos visto, quizás yo soy de San Martín, en San Martín, también en zonas cercanas, cada vez tenemos más gente que por suerte viene a vivir a nuestra Patagonia, hay un crecimiento y ese crecimiento urbano va avanzando sobre los bosques, ¿no? Entonces, tenemos casas que de golpe están rodeadas del bosque, están rodeadas de combustible y muy cercanas. Entonces, la idea de trabajar preventivamente para formar un cordón de protección alrededor de la zona urbana es muy importante. Pero también nos interesa mucho trabajar en la ruralidad, donde quizás las personas que se ven afectadas por los incendios es catastrófico, ¿no? Pierden todo y después recuperarse es muy, muy difícil. Así que trabajamos lo urbano, lo de interfase y lo rural, ¿no? Max, vos decías que en este caso van a haber especialistas no disertando. ¿Quiénes van a estar? ¿Son de Argentina, de Chile? La verdad que estamos muy contentos porque tenemos la suerte de contar con muy buenos especialistas y de todos lados. Tenemos gente de CONAF, de Chile, con quienes estamos muy agradecidos porque han enviado tres técnicos a contarnos un poco la experiencia de Chile. Chile, acá te hago un paréntesis, ha tenido lo que se llamó la tormenta de fuego. Fue una tormenta que cambió la categoría de los incendios, se llaman de sexta generación, por lo rápido y vorazmente que avanza. Chile, la tormenta de fuego arrasó un pueblo de cinco mil habitantes, directamente lo quemó todo, ¿no? Entonces es muy interesante escuchar su experiencia, pero además tenemos gente del municipio de San Martín, de Junín de los Andes, de Protección Civil, del Spliff de Río Negro, tenemos gente del Rotary, tenemos gente de la Junta Vecinal Radales, del sistema provincial de Neuquén, del sistema nacional de manejo de fuego, tenemos también participación de las comunidades indígenas, Vera, Cayún y Curruinca, contándonos un poco su experiencia, parques nacionales y bomberos de Junín, San Martín y Meliquina. Así que es una jornada bien, bien completa, bien diversa y que ha logrado agrupar a todos los organismos e instituciones que tienen que ver con la temática de fuego. La verdad que es muy interesante y también que se desarrolle una jornada en una localidad y la próxima mañana, específicamente en junín, ¿no es cierto, Max? Exactamente, eso es lo que quisimos, quisimos separarlos en dos días, las temáticas son bastante similares, quizás haciendo algunos pequeños cambios entre un día y el otro, pero quisimos acercarnos a la localidad y poder hacer más fácil, quizás, que las instituciones y que también buscamos que la gente del pueblo se acerque a escuchar, ¿no? Nos parece que es muy importante que más allá de que las organizaciones y las instituciones puedan hacer un intercambio desde el punto de vista técnico, también la comunidad pueda participar, interiorizarse y empezar a entender la importancia de la prevención de incendios todo el año. Todos podemos colaborar y trabajar, ¿no? Absolutamente. Ahora, Max, eso te consulto, ¿no? Cuando hablamos de prevención uno sabe que es un trabajo que se puede realizar en conjunto entre organizaciones y también la comunidad, y también uno entiende que hay cuestiones que son de la naturaleza quizás inevitables, ¿no? El tema es en qué podemos aportar y ser responsables como ciudadanos y como sociedad. Por supuesto, y te digo la verdad, quién mejor que los técnicos para hoy explicarnos y decirnos qué es lo que podemos hacer. Nosotros los que esperamos después de la jornada poder también sacar un documento con lineamientos bastante sencillos para poder compartir con todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y trabajar en difundir y en comunicar qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como ciudadanos para colaborar con la prevención de incendios. Desde ya te digo que hay mucho para hacer, ¿no? Tal cual. Recordanos el horario para que la gente pueda concurrir tanto hoy como mañana, Max. El horario es hoy a las ocho y media, es en la sala Amancay del Centro Cultural Cotesma, es abierto, es gratuito, están todos invitados a venir, y mañana es en la Sociedad Rural de Neuquén, en Junín de los Andes, también ocho y media de la mañana hasta la una y media, y mañana, por ahí un poquito más divertido, cerramos con un asado al cual están todos. Ah, pero qué maravilla, qué maravilla. Mirá qué interesante. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Radio y Televisión del Neuquén, ¿eh? Ha sido muy amable. Miriam, Federico, muchas gracias a ustedes por el tema. Muchas gracias. Por difundir. Bien, estábamos en comunicación telefónica y hacía la invitación Max Newell, presidente de la Fundación Tierras Patagónicas, para estas jornadas que se van a desarrollar tanto en San Martín de los Andes, como en Junín. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM 104.9.